Brrr, bam, 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 Otilia, mami, la chica es muy especial Brrr, bam, 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 Otilia, Otilia Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu brisa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, hace un asiento de cadera, siente mi cadera Yo quiero mi barco, yo quiero escolar, yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú que eres esta es mi cadera, siente mi cadera Siente ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Algo atrás sigue tu corazón, yo quiero de tu alma chico Es adonde, adonde, adonde la robó, en el mar, 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 mar Siente ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, va pa'lante